¿Saben qué es lo bonito de esta temporada? Pues sí, obviamente, Navidad y todo el rollo. Pero aparte de eso, es que por estas épocas ya empiezan a sonar las películas que van a estar como candidatas en los premios Oscar. Y justamente hoy les traigo las 5 películas animadas que podrían ganar esta categoría en los próximos premios de la Academia. Cabe recalcar algo antes de empezar. Estas son predicciones personales, o sea, no son las definitivas para que luego no me anden echando bronca, ¿no? Pero bueno, ya sabiendo esto, vámonos con el top. Ustedes díganme si no, Isla de Perros que se estrenó en abril, yo la neta sí la veo con muchísima chance. Más por la técnica de stop motion que emplearon para poder hacerla, neta amigos, fue fantástica. Tanto en los detalles visuales y en la historia se sacaron un mega 10, por lo que sí no sería extraño verla en los próximos premios de la Academia. Siendo bien neta amigos, yo no he tenido la oportunidad de ver esta película. Es japonesa y de hecho también se estrenó en abril. Y sin verla yo puedo decir que sí podría sonar en los Oscars. Ya que esta película ha sido aclamadísima por la crítica y también ha sido muy aclamada en todos los festivales de cine en los que ha participado. Lo que sí es que pude leer la sinopsis y la neta es que sí tiene una historia bastante, bastante interesante. Entonces, pues a ver qué pasa, ¿no? Hasta se me enchina la piel con esta película. O sea, es mismo caso que la anterior no he tenido la oportunidad de verla. Pues sí, porque todavía no se ha estrenado. Pero con tan solo ver el trailer, amigos, uno puede decir que esta película es digna de un premio. Solo chequen la cinemática de los personajes y el formato estilo cómic que tiene. No, hombre, es bellísima. Es tan original y fiel que yo sí quisiera que esta película estuviera presente en los Oscars. Y hasta que no me extrañaría, Ralph la está rompiendo cañón ahorita en el cine. Esta, como ya saben, es una película de Disney por lo que es sinónimo de belleza visual. Y esta vez se atreven a ir más allá para crear un mundo en base al internet. Que en lo personal fue padrísimo cada detalle, cada referencia. Y aparte como es costumbre de Ralph, dejando una gran enseñanza de vida por detrás. Por lo que yo sí visualizaría a Ralph por ahí teniendo como que sus entradas en los premios de la academia. Me quito el nombre si esta película no figura en los próximos Oscars. Es más, hasta sería raro que no se llevara también la categoría. Igualmente de Disney y también con Pixar. Solo que ahora la animación triplicó esta película. La nostalgia, los nuevos temas que maneja, el amor que el público tiene hacia esta película. Prácticamente tiene todo para coronarse como la mejor animada del 2018. Pero pues aún falta ver varios filtros, entonces no nos queda más que esperar para ver qué onda, ¿no? Pero bueno amigos, esas son mis predicciones de las películas animadas. Que podrían estar justamente en la categoría de mejor película animada en los próximos premios de la academia 2019. Espero les haya gustado y también quiero conocer cuáles son las películas que tú crees animadas. Que podrían estar en los premios Oscar del próximo año. Déjamelo aquí abajo en los comentarios. Pero bueno amigos, no se les olvide que aquí les vamos a estar dejando las redes sociales de la cartelera. Para que vayan y nos sigan. Porque todos los días te estamos compartiendo noticias sobre el mundo del cine, las series y el entretenimiento. Pero bueno amigos, ya sin nada más que agregar, me despido. Mi nombre es Eric Nolasco. Y claro que sí, nos estaremos viendo en el próximo episodio. Corte y queda.